ahora sí ahora sí es su turno dele pues sí le voy a contar un chambre ajá ya la marcelo saben que el muñiz igualado pueden pasar a comer el muñiz igualado de don melvin verdad ajá sí sí ya sabemos quién es un chale un chale ajá todo gordo como que Winnie Pooh como que Winnie Pooh sí sí se parece Winnie Pooh pues sí le dice la niña porque él se puso a ver el programa de ustedes allá en la tortillería y le dice a la niña y está viendo a los de 4K le dijo sí le dijo el igualado es el don Melvin ajá yo soy bien chavo de ellos hasta vamos con ellos y nunca habíamos jajajajaj jajajajaj pero hay si puede que nos haya presumido lo más sintoso que le dice la niña a la mamá va este mamá oír le dice sí se le queda viendo como quien dice déjame ir ajá y nosotros pues sí solo por molestar le he dicho ajá pero lo que pensé es que se quería creer así como los pollitos aquellos que comienan hasta así ajá no lo que pasa es que está bueno que nos haya presumido por eso imagina por lo menos él que o sea que nos vean en cámara y que ya nos considera ya sus amigos y aquella compañera que que convive con nosotros que convive con nosotros de nosotros de estas ojeras huela a las 3 de la mañana nos acostamos viendo los ojeras a las 3 de la mañana nos acostamos viendo los ojeras si hombre mucho trabajo es malo también dejen un par de horas para dormir nosotros en el día no tenemos chance de verlo no está bueno mire vaya eso que ustedes están pero con tal que no deben ir pero ellos no importan trabajen en el día despérense en la noche y así pues la rutina es trabajar en el día despérense en la noche vamos a ver no sé qué día pero vamos a ver que esta pupusa sí es tan rica la recomiendas yo agarre una de mora y uno de queso color o color huela que bueno aprovecho gracias y es de jalapeño jalapeño miren jesús marido jesús marido jesús marido jesús marido jesús marido jesús marido puros jalapeños tal vez van a picar ellas que bonito hay que lindo que lindo al amor de su vida ay dos platos este al amor haganme unas dos tortillitas le digo ay que bello No, porque no te atiende. Pues sí, pues sí, ajá. ¿Cómo les digo? Dale bien tranquila, comiendo. Él va a criar a un pedazo en esta puerta. No, mira, mira. Él no le cipió, pero a vos nada, mira. Seco, ahí tienes razón. Sí, pues ahí tienes razón, Julio. Seco, si yo fuera vos, así pusiera acá la plancha mía. Es que no, mucho quema, por eso. Todos están achicando, mira, dale. Vamos a preparar el almuerzo al bicho, dale. Dale, vayas acá a la pupusa, demuéstrales que sí puede. Ah, no, ahuevelo. Ah, no, ahuevelo. A mí le dijo, agarro a los chinos, agarro un plato. Ajá. Pero, ay, qué lindo. Hasta masas privadas voy a pedir, miren. Miren, ve, ay. Ya la voy a ver. Sí, fui al molde. En la casa nunca echaba tortillas y aquí, lo que provoca el amor va, tortillarlo. No, lo que provoca es el ver echar pupusas. No, es que, es que supuestamente en la casa de ella no tortillas. Compran las tortillas. Vaya, ella sí sabe, mira. No es una tortillista que da hasta la comida, compran. Pero si fuera la emoción, estuviera ayudándole a echar pupusas. Ella me dijo, voy a echar tu tortillas, pero si quiere comer, es 5 pesos. Ahhhh. Ella sí sabe, mira. Pero él lo ha sacudito, el ponce a la cartilla. No, yo sé que por la garza lo hace, aunque ella no... Tenían que ser mujeres. Sí, entre ellas mismas, la defienden. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No te sigas diciendo porque te van a ir a Ciudad Mujeres después. Ahhhh. Ah, pues no. No te puedo ir a poner quejas a Ciudad Hombre. Bueno, vamos a Ciudad Hombre. Ajá, Ciudad Hombre. Bórreme. Va a luchar, búscale para poner Ciudad Hombre. Ay, cortito, no lo estás haciendo. Ay. Vaya, mirale. Seco. Hola. Ella me ha echado tortillas y yo le voy a la pupusa a ella. Ah, van a hacer un cambio. ¿Seco la va a cobrar? Sí. No, de veras. Seco. Seco, eso jamás. Claro, mire, mire qué lindo. Ay, qué lindo. Mire, mire. ¿Cómo me le está dando la comida? No son los únicos, amor. Ella se le está comiendo y vos naranja. Qué lindo. No, no, no. Qué es esto, también, amor. Ay, gracias. Qué lindo. Gracias, gracias. Sí. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Ay, gracias. Ya va en Dios. Ay, qué lindo. Cómo le tiene la comida. Qué bonito es el ángel. Ay. Armando, ¿y vos cómo vas a llevar las tuyas para allá? No, hermano. Por eso. Le dice, amor, tenga la comida, le dice. Quiero comer. Yo no la quiero ahorita, le dice. Qué regada, no puedo comer, mire. Hay jalapeño. ¿Se comieron? Por eso. Pásenla por aquí usted. Jalapeño. Aquí, pásenla. Un jalapeño, un jalapeño. ¿Quién es jalapeño? Ahí hay un puño picado, mire. Por eso. También quiero de eso. Así que chicos, buen provecho. Vamos allá. Vamos allá. Bueno. No, no, no. ¿Y entonces? No seas así. ¿Cómo estamos? Usted. Pues sí. Usted. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Y entonces, Cristian, cómo estás? Qué chivo, tiene tatuajes. Cristiano, dale. Hola. ¿Cómo te sentís un día de plaga con nosotros? Segundo año ya. ¿Segundo año ya? Ah. No, por eso, pero ya segundo año, con este año ya es más diferente. ¿Por qué no creía que lo grabáramos usted? Es que. Es que. ¿Cuál es la pena, Cristian? No, porque andamos con yo. Yo siempre he dicho. No, no es la pena. Lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Voy a salir en un video y no. No. Imagínense que por allá lo vea la chava, le diga. ¿Ah? Sí, me grabaron. Vaya. Ustedes solo lo van a ver uno. Por eso. No, hombre. Unas diez mil personas. En una edad de mil puede estar su chava. Allá anduvo mi amorcito. Conoció la plana. Ay. Me voy a hacer llorar. Por eso. ¿Qué te pareció andar con nosotros acá? Bien. ¿Cómo has visto los cambios? Aquí no he venido la vez que venimos. No, aquí no. Aquí está todo diferente. ¿Qué te parecieron? Bien. Se miran ricas las cosas. ¿Están riquísimas? Se miran. ¿Están ricas? Están. Están buenas. Sí. No, pero sí nos alegramos de que nos haya venido a visitar. Sí, la verdad. Ay, muchas gracias. Ni a veces. Sí. Yo también, ¿no? Ya quería venir ese rato. Por eso, ¿no? Está bueno que hayan venido aquí a conocer la plaga para disfrutar un rato con ellos. Sí, ya está bueno. ¿Desde dónde venís? A vernos. ¿Desde dónde venís a vernos? California. ¿Desde California vienes? Por razón decías que es porque era tan chelito. Ajá. Y es por la nieve. Allá no hay nieve. Está verde. Allá en el clima tropical, así como acá. No, no, nieve allá pues. Allá en el parte. Pero donde yo vivo es... Allá la transportan en furgones. En furgones la transportan por allí. O sea, de que hay bastante. No, donde vivo allá es el valle. ¿En el valle? ¿Pero no es de San Francisco? No. No, de los ángeles. Ah, de los propios ángeles. Ah. Qué bien. Yo también viví en el valle. Sí, porque yo le preguntaba si... Yo le preguntaba si no era de San Francisco, porque la ale sí es de San Francisco. Ajá. ¿Para que sí? No, de la frontera. ¿De la frontera? Ah. Aquí bastante hemos andado a Las Vegas. Y en Nueva York también. ¿En Nueva York? No me lo van a creer. No me lo van a creer. Hace poco anduve en California. Yo he mirado. Guau, andando a California. Ah. Es chiste. ¿De veras? No, yo sí he ido varias veces en Nueva York. ¿Sí? ¿Ahí viven? Ajá. ¿Aquí por esta montaña? Ajá. En Nueva York ahí viven mi familia. Ahí viven. ¿Cuándo me vas a llevar a conocer? No, bien callado ahí. Está bien bonito en Nueva York. Ajá. Conoce la famosa ahí. Ya conoce la nieve entonces. Sí, ya la conoce. Sí, sí. Seguido le doy yo que la conozca. Ajá. Ajá. La nieve pues. Son las fotos aquellas que te digo. Ajá. Ajá. Porque yo tengo suscriptores así que me mandan fotos de la nieve. Yo le digo, mira aquí conoce la nieve más seguido. Sí, aquí le digo. Ajá. Por eso. Sí, por eso. No, la nieve. No, pero aquí cae la nieve, pero es negra. Ajá. Ajá. Ya se metieron con usted. Aquí cae la nieve, pero la nieve ya cae la caña. Ya no pasa ahí. No, niña. Cuando queman la caña cae la nieve. Uno de ellos siempre decía, allá en Estados Unidos cae la nieve, pero aquí cae la nieve negra decía uno. Ajá. Y cada vez que queman caña, siempre se ven en el cielo. No, pero sí emociona uno cuando conoce la nieve por primera vez. Yo nunca reconozco. Mira, yo lo que puedo opinar de la nieve es que dije yo, algún día voy a conocer la nieve. Dije. Cuando yo, cuando me cayó la nieve y salía afuera, un frío, le decía yo. Que dije, estaba, o sea, de feya, dije yo. En el momento cuando está caendo bonito porque no se siente nada de helado, el siguiente día se siente lo rico. Y usted nunca ha comido nieve. Yo nunca le conocí. Bien. Y a qué sabe, a qué sabe. A minuta. A minuta. A minuta, el hielo. No me lo vas a creer, pero ahí los minuteros no gastan hielo, no queda poco. De eso agarran. Y eso andan vendiendo. ¿Quién va a vender minuta en el frío? Ah, que no lo creas. Aquí le vale si está lleno de frío, está lleno de calor. Aquí está el lado. Imagínate, ahorita creemos que caiga bien. En el frío de San Miguel me dijeron a mí, aquí vas a conocer la nieve. No creo. No tiene. Y yo no sabía que una muchacha que pasaba días de mal. No. No, en el frío de San Miguel me dijeron a mí, aquí vas a conocer la nieve. Tóxico. Ya conocen. Una semana le duran las chavas y ya está tóxico. Está picante. Sí, está rica la pupusa. Sí, la verdad que sí. No, así en serio, ¿qué les ha parecido la pupusa? Riquísima. Está riquísima. Está riquísima. Está riquísima. Está riquísima. Está riquísima. Ahí está la peña. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Venga. Y acordándote de la pepa ha venido usted, va? No, que ahí está. No, yo no. ¿Qué me vas a decir que le gusta la pepa? La otra vez en línea me estaban jodiendo con ella. Ah, yo creí que estabas enamorado de la cipota esa. No, ni le damos besos, no. No. No, no, no. No, solo que la emocionó. Me acuerdo que vos venías así mismo y se emocionó ella porque te vio así, todo. Es gordura, es gordura. ¿Cómo le dicen eso? Es gordura. Es gordura. Besos, besos. Más cara. Te le pedían más cara. Más cara. Pero a veces estaba más doble. Más cara. Oiga, pues más cara. Bueno, entonces bienvenido y esperemos te la pases bien en este día acá con nosotros. Gracias. Ahí estamos entonces. Ya, pero ahí. Ojalá. Bueno chicos. Bueno. Está bien entonces. Sí, aquí andamos con todo. Lo que estoy viendo es que este proyecto de la luz va con todo ya va. Ah, yo creo que ya luego. Sí, miren. Aquí en un futuro sobre todo esto va a haber corriente. Va a estar iluminado. Va a estar iluminado. Mira, ve. La casa del árbol vamos a hacer arriba. Ay, quedará bonito. De veras. Quedará bonito. Es un gran rayo lo que... No. Ay. Y te fijas ahí. Y te fijas ahí. Le puedes poner una pita extravasada ahí y te queda un cabalito para hacerla. Pues sí, así que así son las cosas. Ah. Sí, la verdad todo está quedando bien chévere. Vamos a recibir clases ahorita. Mmm. Está bueno. Ay. 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 Que coma. Frijol. Y loroco. Y loroco. Y queso con loroco y frijol. Yo te fijas con queso. Y loroco. Ajá. Mira, para tener un negocio cualquiera dice, ah, yo tengo un negocio de esto y todo. Chévere, no cuesta nada en mi punto de vista. Pero lo que importa es la amabilidad. Mira, si una persona es amable con los clientes, cualquiera dice, hey, vamos a estar pupucería. Ahí me gusta porque, wow, la muchacha que está ahí es bien contenta, amable. Es bien servicial. Porque incluso hasta vos te fijas cuando vas a un negocio y te dicen, eh, pase adelante, pase, pase. Ajá. Pero si ya está la señora. Sí. Y ojalá te quedo bien de pies a cabeza, obviamente. Te vas a sentir incómodo. Tal vez uno dice, buenas, buenas, tienes pupusas. Sí, hay. Y ni casa. Te les pones bien mal. O también otra es el aseo también del lugar porque hay personas que son bien desordenadas. Ajá, son bien sucias en eso. Imagínate, ellas bien hasta bien arregladas y todo. Bueno, pues entonces disfruten de las pupusas. Gracias. Bueno.